¡Roti Leisa! ¡A peso el millón! Mira Carlos Manuel, ¿y a qué tú te dedicas? Yo soy herrero, tengo un tallercito de herrería allá en San Francisco, trabajan conmigo cuatro personas, trabajo en taller de herrería González. ¿Cómo fue que te enteraste del Kino de 25 millones? Bueno, el Kino yo me enteré, yo estaba trabajando, ya cuando estaba en el taller me llama el señor de donde yo lo juego, Luis, que me lo pasa fijo porque tengo 14 años jugándolo allá. Me llama, yo no lo creía, yo le dije, dígame, dígame a ver si es un trabajito que usted quiere, no, no, ven, pasa por aquí a buscar tu ticket que te lo saca, digo, Luis, de ahí juego, me puso la banquera, yo dije, wow, ven, ven, digo yo, wow, es jugando que tú estás, no, 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 ¿te entiendes? ¿Y cómo ya saben que eras tú? Porque yo tengo 14 años, yo me lo pasan fijo, le trabajo también a él, somos conocidos desde niños, desde niños me conocen, y tengo muchos años jugándolo allá. O sea, que tú hiciste una jugada y la dejaste, ¿tú la has servido? Todo el tiempo, todo el tiempo, yo la juego fija. Sí, ok, ¿tú la jugaste automática, que sea la primera vez, o cómo lo hiciste? No, la primera vez que yo la jugué, la saqué los números, y me he quedado así toda una vida, jugándolo a sí mismo. El loto salió primero, salió primero, el loto salió primero antes del Kino, y después llegó el Kino, y me quedé con cuatro líneas del Kino. O sea, tú jugabas tu loto hasta que salió el Kino. Hasta que salió el Kino. ¿Ya tú no jugabas el loto? Claro que sí, ay, yo voy a dejar el loto, no, eso es la fábrica de millonarios, como se dice. Yo tengo muchos años jugándolo, y este es el resultado prácticamente. Le decía a mi familia, a mis hijos, o sea, a mi esposa, que un día será, y un día fue, así mismo fue, mira cómo llegó el Kino, gracias a Dios. Yo juego el loto, vengo muchos años, como te dije, tengo 14 años jugando el loto, y vino el Kino, después vino con el Má, después vino con el Supermá, y ha seguido jugándolo igualito, porque yo tenía la esperanza y tenía la confianza en Dios de que un día le iban a dar, y como es. Y eso fue algo bien bonito, algo muchísimo. Mira, ¿por qué esa confianza? Bueno, porque lo he vivido, lo he vivido. Una vez pasó una caravana, y llevaba del loto, una persona que yo conozco, y yo decía, wow, un día me va a tocar, un día ahí. Pues te va a tocar, pues te vamos a montar. Deje el juego, caramba, ella me da. En la limusina, eso de no, 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 ella me da. Ah, no. ¿Aoy tú no eres millonario? Ah, caracha. No, porque yo lo vi en las caravanas del loto, y yo dije, mira, ahí lo llevan, ahí lo llevan. Bueno, algún día se da. Y ahora nosotros decíamos, ahí lo traen, ahí lo traen. Ahí lo traen, ¿verdad que sí? Y tengo una versión, porque muchas versiones de allá de San Francisco que se lo han sacado. ¿Tú conoces alguno de ellos? Ah, y sí, el cerecero, el senovía, el que trabajaba en la Presidente, y de la Javiela también. Que de la Javiela se lo sacaron dos, el Kino se lo sacó también, el de la Javiela. Y el otro se sacó el loto también, de la Javiela, ¿te entiendes? Uno más para la provincia. A otro más para allá. ¿Por qué te gusta el Kino? El Kino me gusta porque tiene muchas oportunidades de ganar. A mí me gusta el Kino porque prácticamente, si tú no sacaste, no empataste, te dan más que lo que tú empataste. Si no saca más. ¿Entiendes? Como quiera ganas, ¿te entiendes? Si agarra cinco números, si agarra seis, si agarra siete, si agarra ocho, si agarra nueve. ¿Y tú ganas como quieras? ¿Y tú agarraste? Yo agarré diez. ¿Y te llevas? Veinticinco melones. Esos catorce años, ¿tú tienes un promedio de cuánto tú habías invertido en el juego? Bueno, ¿cómo te explico verdaderamente? Llevo para decir mi peso, porque no voy a decir que no. ¿Cuánto llevas? Para decir mi peso. ¿Y te estás llevando? Veinticinco millones. No, no, nunca. Porque eso viene siendo que si nos pongamos a pensar algo, cincuenta y cien pesos, qué cosita. Y ahí tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, ¿tú entiendes? La de tu patrimonio, ¿tú entiendes? Y hay muchas personas que se van a beneficiar, que nada más no hay una. ¿Y qué tú piensas hacer ahora? Bueno, con el poder de Dios, primeramente, hacerle mi casita a mi vieja. Después de ahí voy a emprender a ver cómo me organizo, mejormente poniendo un tallercito más amplio, ¿tú entiendes? Como un poquito más de personal y un poquito más preajustado con el poder de Dios. Yo he solto verdaderamente de que esto le abre los caminos a la persona, de que pueden tener una oportunidad, de ser ellos uno más como yo lo fui. ¿Tú crees que tu soldadito hierro iba a llegar ahí? Ay, no, es que soy mucho hierro. Ya yo tengo 34 años y yo le decía a mi esposa que no quería pasar... 34 años de edad. De edad. ¿Qué pasa? Que no quería pasar de los 40 porque ya la vista me está fallando. No es igual, no es igual. ¿Cómo se está afectando? Esa es la palabra. Entonces ya después de los 40 tú estando, dando soldadura, ya la vista te va menguando un poco. Te llegó unos lentecitos buenos. Muy buenos. No.